Esta mañana el gobernador regional de San Martín, Pedro Bogarín Vargas, anunció que en los próximos días cerrarán fronteras con Huánuco y Loreto, con la finalidad de contrarrestar la propagación del COVID-19. Por el momento están esperando que la Policía Nacional y el Ejército Peruano dispongan del personal necesario para el control en las localidades en zona fronteriza. Con todas las críticas que puede haber, ha ganado cierta conciencia de comportamiento respecto a la pandemia, y el cumplimiento de la mascarilla acá tiene un mayor grado que en otras regiones. Nuestro problema son las zonas rurales, pero ya está coordinado con las rondas campesinas para que ellos nos apoyen en las zonas rurales. Vamos a cerrar la frontera con Huánuco, estamos esperando que la Policía y el Ejército dispongan los efectivos, y vamos a disponer personal de salud para que con termómetro digital evalúe a todas las personas que van a cruzar la frontera hacia San Martín. Y si detectamos temperatura alta, tienen que poner el pulso oxímetro. Si el pulso oxímetro dice que la saturación está por debajo de lo normal, le hacen una prueba inmediatamente, y si sale positiva, esa persona va a un aislamiento. Doctor, eso quiere decir que se podrían en los próximos días cerrar las fronteras de Huánuco, o podría ser parte de Iurimao, también de Loreto y otros lugares. Sí, en Alianza y en Ramal de Azcuzana son los puntos que hemos acordado con el Ejército y la Policía. Doctor, la Policía reorganice sus fuerzas, que tiene su personal. Todos sabemos que la Policía y el Ejército también han tenido bajas importantes, pero ayer hemos hecho coordinaciones con las más altas autoridades del Ejército y la Policía, y ellos nos avisarán, pero no creo que pase de unos tres o cuatro días. Pedro Bogarin Vargas manifestó que la mejor opción es la vacunación, pero demorará unos meses para que todos los sanmartinenses puedan recibir su dosis, por lo que recomienda seguir usando correctamente la mascarilla y respetando el distanciamiento social. Además, indicó que con este primer lote se inmunizará a 8.600 trabajadores de salud de las áreas de UCI, hospitalización y emergencia. La única forma que tenemos de enfrentar esta y otras variantes, por ahora, es vacunarnos todos, y eso va a demorar algunos meses, y mantener el uso correcto de la mascarilla, el distanciamiento físico, que ha hecho que San Martín tenga una situación relativamente estable en las estadísticas del coronavirus, comparado con otras regiones. Doctor, ¿es cierto que con este primer lote que llegó a Tarapoto, usted no se pondrá la vacunación? No, no es que no me pondré, el ministerio es el que elabora la lista de quienes se vacunan, incluso en este hospital no se van a vacunar todos los que trabajan, solamente los que trabajan en unidades de cuidados intensivos en emergencia y en hospitalización. La próxima semana llega un segundo lote que ahí incluye a todos, cuando el ministerio diga que se vacunan los gobernadores, ahí me vacunaré. ¿Estamos hablando de cuántos médicos el doctor se está vacunando? En total son 8.600 profesionales, trabajadores, entre asistenciales y administrativos, que tienen que vacunarse los que llamamos de primera línea, ahí está incluido también el personal de limpieza, todo el que trabaja en el hospital tiene que completar su vacunación con las 8.600 dosis que nos tienen que entregar. Bogarin Vargas fue enfático en indicar que no hay más salida que cuidarse, porque la posibilidad de que San Martín pase a un nivel extremo y entremos en cuarentena, afectaría totalmente la economía, por lo que solicitó a la población respetar las medidas de restricción. No hay más salida, San Martín perdería muchísimo si nos cambian de nivel de gravedad, que el toque de queda pase de 11 de la noche a 9 de la noche no tiene mayor repercusión, que los domingos no circulen los carros privados no tiene mayor repercusión, pero si entramos en cuarentena total, la economía se derrumba y San Martín hoy día tiene precios históricos en café, en cacao, en arroz, en maíz, en palma aceitera, en plátano, derivado de la baja productividad que hay en el mundo entero por la pandemia, así que es una oportunidad económica para nuestra región, que no haya complicaciones de la pandemia, que nos puedan sacar del nivel que nos encontramos, y eso depende única y exclusivamente del comportamiento social de nuestra población, que creo que cada vez va amandurando más. La autoridad regional también dio a conocer que recibió la llamada de la ministra de Salud para ver la posibilidad de dotar oxígeno a Lima y Loreto, además agregó que no adquirirán más plantas de oxígeno. La ministra de Salud me llamó hace cuatro días para agradecer el apoyo que estamos brindando a Huánuco y solicitando que apoyemos a Lima, naturalmente el ministerio distribuirá, y como les dije, ahora estamos en capacidad de poder ayudar, también nos ha pedido Loreto el apoyo, y mientras no haya un incremento desmesurado de casos hospitalizados en unidades de cuidados intensivos, vamos a apoyar. Sin exagerar, el tema de aumentar más plantas, ¿no se ha pasado por la idea? No, nosotros no vamos a comprar más plantas. Las que tenemos largamente son mayores que las que tiene cualquier región, incluso con mayor población y mayor recurso económico. Hemos destinado más de 140 millones de soles, no es solamente las plantas, son las camas UCI, los monitores, los ventiladores, hay una serie de equipamiento que se necesita para la función de unidades de cuidados intensivos. Creo que todo el esfuerzo que deberíamos hacer, ya lo hemos hecho, el resto es cuidar que no se complique y tener los medicamentos y los especialistas. Yo creo que San Martín tiene un escenario bastante alentador, pero también podemos pecar de triunfalismo y de optimismo, decir, ah, ya, entonces tenemos oxígeno hasta para otras regiones, así que no hay problema si me enfermo. No, señor. O sea, llega a unidades de cuidados intensivos y sus posibilidades de sobrevivencia son muy bajas, muy bajas. Y si eres mayor de 60 años, y además eres obeso, y tienes hipertensión o tienes diabetes o tienes problemas renales graves, bien difícil que se salve. Entonces, ¿por qué vamos a correr riesgo de morir si lo podemos evitar? El gobernador regional de San Martín pidió a toda la población no bajar la guardia y seguir practicando los protocolos de bioseguridad, porque hasta el momento es la única manera de evitar la propagación del virus.